¿Qué es la colección popular? Junto con el mexicano Juan Hernández Luna, quien falleció en 2010 y del que conversaremos más adelante con Andrés y Sebastián, se escribió esta novela a cuatro manos, al menos en parte de ella, la novela se inscribe en el género policíaco, lo pueden ver por el lomo negro, está escrita de una manera epistolar y nos cuenta la historia de Augusto Solís, un cartelista de cine mexicano, quien está enamorado de Lorelai y le manda, de este personaje, le manda cartas a París, pero resulta que en realidad la recibe Jules de Domia, vive él en París, él recibe las cartas y correspondencia, correspondencia, comienza una amistad entre ellos dos, tan entrañable que incluso Jules se ofrece a buscar a Lorelai. Entonces esta novela nos va llevando por la Europa del siglo XX, Hollywood, México, por muchos lugares y tiempos en la búsqueda de esta misteriosa mujer. Es una novela que una parte estuvo escrita originalmente en español, esa parte la recuperamos y la otra es traducción de Héctor Iván González, pero la verdad es que a mí me gusta mucho que se siente muy bicultural, o sea, tiene mucho de Francia, pero también tiene mucho de México. Dino, Sebastián, ¿fue concebida así desde el principio? Hola a todos. Sí, e incluso te diré que el proyecto que teníamos Juan y yo era escribir una novela en dos idiomas, o sea, queríamos publicarla en dos idiomas para que los lectores de Francia pudieran leer una parte en francés y deducir la parte en español que no pudieran leer. Lo mismo para los lectores hispanohablantes y que los lectores bilingües tuvieran una tercera novela. Juan decía que era un proyecto cortasariano. Entonces este era el proyecto principal hasta que lo hablemos con unos editores que nos dijeron, ni modo, no queremos que nuestros lectores no puedan leer la mitad de una novela que nosotros publicamos. Entonces había que traducirla. Pero sí, era un proyecto binacional, era un proyecto de diálogo entre dos amigos, que eran Juan y yo, pero también entre dos culturas, entre la cultura mexicana y la cultura francesa. Esto que plasma la parte epistolar, o sea, la primera parte, este intercambio de misivas de un país a otro, creando vínculos entre dos contextos históricos, políticos, bastante similares o por lo menos con mucho que ver. Y todos estos personajes que giran en torno a esta mujer que pasa de un lado a otro del Atlántico. Sebastián, bueno, yo quisiera hablar un poco de Juan Hernández Luna, Juan, un escritor que cambia de muchas maneras el nuevo policial mexicano, un muy brillante, fallecido muy tempranamente a los 48 años. Él escribió una cantidad de libros importante y, bueno, nada más para dar una idea de cómo fue valorado su trabajo, ganó en 1985 el Premio Nacional de Cuento, el Premio Nacional de Libro de Cuento en 1988, el Premio Nacional de Primera Novela en 1990, el Premio Latinoamericano de Cuento en 1992, el Premio Nacional de Ciencia Ficción en 1995, el Premio Hammett en 97 por Tabaco para el Puma, y vuelve a ganar el Hammett en 2007 por Cadáver de Ciudad. Habría que decir también en Justicia, ahora que se está reconociendo como una labor pionera lo que se hace de fomento a la lectura en el Zahualcóyotl, en donde Juan vivió su infancia, que él fue un pionero en esto, con el programa de Letras en Alerta, él capacitó y hizo talleres con policías, bomberos y rescatistas, que en el Zahualcóyotl inclusive escribieron cuentos y se recogieron varias antologías. Esta labor, Juan estuvo ahí presente. Yo quisiera preguntarte, Sebastián, ¿cómo fue esta diferencia de edades? Ustedes se llevaban 14 años cuando escribieron esta novela. ¿Cómo fue que se conocieron y cómo fue que decidieron escribir esta novela que en ese momento sonaba complicado? Hoy estarían ustedes, como lo estamos haciendo nosotros, conversando en vivo, escribiendo conjuntamente, pero entonces cuando lo hicieron no fue así. ¿Cómo fue ese proceso, Sebastián? Cuéntanos, por favor. Yo era académico, yo fui académico y estudié una tesis de doctorado dedicada a la novela policial mexicana. Entonces, a Juan lo habría leído en Francia, porque ya dos de sus novelas habían sido traducidas en los 90. Entonces, yo fui a México y quería conocerlo. Entonces, me dieron una dirección. En aquel entonces, Juan trabajaba en el periódico, él dirigía el periódico del PRD. Entonces, yo me acerqué y entré y dije, hola, soy fulano de tal, quisiera conocer a Juan Hernández Luna. Y un señor chaparro, muy agitado, me dijo, ahora no está, estamos cerrando el periódico, vuelve más tarde, igual regresa. Entonces, me fui y regresé dos horas después. Y el mismo señor estaba ahí y me dijo, pues, ok, yo soy Juan Hernández Luna, perdón, te invito a una cerveza. Y así fue que nos hicimos amigos enseguida. Todo fue muy fácil con Juan. Siempre fue muy fácil. La diferencia de edad no importaba porque teníamos la misma pasión por la literatura. Y creo que a mí las novelas de Juan me gustaban muchísimo. Yo admiraba su trabajo y a él le interesaba mucho mi trabajo como académico y la relación que yo tenía con la literatura. Eso fue antes de que yo empezara a publicar novelas o escribir novelas. Entonces, fuimos amigos a lo largo de los años y algún día se me ocurrió que nuestra amistad tenía que prolongarse no solamente en la vida real, sino en la cosa que más nos importaba en la vida, que era la literatura. Entonces, parecía una idea muy obvia, prolongar la amistad en la literatura. Se lo propuse e inmediatamente dijo que sí. En aquel entonces yo vivía en su casa, en México, en la colonia Santa Maya de Rivera. Y nos pusimos alrededor de una mesa y empezamos a armar ideas, a hablar de personajes. Tuvimos tomando mucho y al día siguiente cuando despertamos habíamos olvidado todo. Entonces, yo me regresé a Francia y dije, pues, arranquemos. Y a los dos meses él me mandó un email con una carta adjunta de un personaje que él había inventado. Y entonces yo la leí y tuve que inventar un personaje que le contestara. Y así fue durante casi un año, dándonos algunos consejos por, que eran en aquel entonces, ya no, Messenger, probablemente, o no, antes de Messenger, ya no sé. Hablándonos por teléfonos, por favor, necesito que en tu próxima carta pongas un enano o que hablaras de la guerra de España. Algunos consejos, algunas direcciones. Y nos reunimos de nuevo al año en la Ciudad de México y dijimos, bueno, ¿qué tenemos aquí? Era más o menos una tercera parte de la novela y armamos nuevos planes. Pero eso fue unos pocos meses antes de que Juan falleciera. Y entonces te tocó a ti terminar la novela. ¿Qué es lo que te iba a decir, Sebastián? Que nos contaras un poco cómo fue esa recuperación del material, cómo lo organizaste, ya que se quedó un poco... Yo dejé pasar dos años porque no podía, era muy difícil. Doloroso. Entonces dije, tengo que hacer algo con esta novela. Era una mezcla de textos de Juan, textos míos. No sabía yo a dónde Juan iba, por qué había inventado tal personaje, cómo los concebía. Entonces tuve que recuperarlos, entenderlos. Y luego me puse a cambiar tramas porque los planes que habíamos hecho, que eran de un diálogo cultural, como lo dije antes, pues ya no tenían caso. No se puede dialogar solo. Os digo, estaba dialogando con Juan, pero dentro de mí. Entonces tuve que cambiar las cosas. Y escribí, reescribí y me encontré en algún momento con un texto que era un patchwork de partes en español corregidas por mí en francés. Frases que empezaban en francés, en español, seguían en francés o yo había corregido en español también. Tuve que traducirlo todo al francés para darle una unidad estilística. Entonces todo pasó por al final el filtro de mi estilo, pero intenté respetar lo máximo la personalidad y el estilo de Juan. Claro, y tengo que decirlo que así es, ¿no? Porque además para nuestra edición de la colección popular, Sebastián se desvió a la tarea de hacer la revisión de la traducción para que realmente ahora hacer el trabajo inverso, ¿no? Que la parte de Juan en español y la parte suya de traducción estuvieran en sintonía. Y la verdad es que sí queremos que nuestros lectores se acerquen a monarcas, nuestras lectoras y lectores. Así que con el permiso de Sebastián vamos a dejar una semana gratis en línea para que se acerquen a esta buenísima novela que no los va a dejar dormir. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Andrés, gracias. ¿Quieres dar un mensaje a nuestros lectores y lectoras para despedirte, Sebastián? Pues creo que habrán entendido que es una novela que nació de una amistad y es una novela acerca de la amistad. Creo que eso es importante. Definitivamente. Pues los esperamos, ya saben, también en nuestras librerías. Pueden visitarlas con todas las medidas de seguridad y en la medida de lo posible, pues sigan disfrutando en casa de la lectura. Gracias.